Ya hemos hablado varias veces en este Pleno y en las comisiones sobre la lacra de la violencia de género. Y sin duda, este es uno de los temas que suscita más voluntad de acuerdos entre todos los grupos municipales. La prevención de la violencia, la respuesta al delito y, fundamentalmente, la protección y el apoyo a las víctimas es algo por lo que todos los presentes abogamos sin fisuras. Una vez más, hablando de este tema, hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en una iniciativa presentada originalmente por el Partido Socialista. Nada más, por tanto, que añadir, salvo agradecer el empeño de todas y todos en hacer lo posible para que las víctimas de violencia de género se sientan atendidas, protegidas y defendidas por el Ayuntamiento de Madrid. Gracias.